Como una manera de contribuir con el medio ambiente es que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad adquirió cinco vehículos para las diferentes regiones del país, de esos uno está en la zona sur. Paula Arias, funcionaria de la institución, explicó que este carro es de gran utilidad para desplazarse a todos los sectores. Sobre todo respondiendo a las directrices de este gobierno y anteriores incluso, donde se busca reducir los niveles de carbono a nivel país. Entonces hizo la compra de cinco vehículos, son doble tracción para las regiones del país. Entonces la región Brunca se dio beneficiado con uno de esos vehículos que se entregó ahora a finales del mes de febrero. Es eléctrico y la zona de carga se encuentra en las instalaciones del Conabris en Pérez Celedón. Son eléctricos y gasolina, donde hacen un mejor uso de la energía, de recursos. Y además son vehículos muy nuevos, están en 2017 y que facilitarían muchísimo más el trabajo que estamos haciendo en la región. El carro también se recarga mientras se conduce, además utiliza gasolina. Cuando uno va manejando el vehículo, cuando frena o compresiona, el vehículo recarga la batería, la batería eléctrica. Y también cuando va a cierta velocidad, también el vehículo va recargando. El mismo vehículo, que es un vehículo inteligente, entonces él hace como la transformación de gasolina a eléctrico, cuando hay, digamos, energía en la batería, que es el principal fuente de movimiento que va a tener el vehículo. Y cuando la batería se descarga, entonces empieza a usar el combustible. ¿Cuánto se puede recorrer con solo la batería? Bueno, habla de que funciona, son aproximadamente unos 70 kilómetros, ¿verdad?, que dura la batería. Pero si uno en ese mismo recorrido está recargándolo, ¿verdad?, dependiendo si va frenando, si va compresionando, entonces se va recargando la batería también, entonces puede ser que dure más. Eso, digamos, tiene las dos opciones, ¿verdad? Uno lleva el tanque lleno de combustible, ¿verdad?, y también la parte eléctrica, porque, digamos, la instalación eléctrica puramente va a estar solamente en el edificio nuestro. En el Conacti se esperan de esta manera contribuir con la protección del medio ambiente.